Parte de la estrategia nacional de política de gestión del riesgo de desastre es precisamente dar un avance lo que más podamos en todo lo que es en materia de riesgo tecnológico. Nosotros ya acabamos de pedir el acto administrativo por el cual se crea la Comisión Nacional Asesora de Riesgos Industriales y Tecnológicos precisamente para tener una instancia absolutamente técnica que nos permita todo el apoyo en materia de gestión del riesgo y permita de la misma manera descender hasta las instancias territoriales para que ellos tengan todo un empoderamiento y tengan la capacidad en conocimiento y reducción del riesgo de todo lo que significa desarrollo tecnológico principalmente cuando nosotros estamos con un Plan Nacional de Desarrollo que una de sus principales estrategias o locomotoras está precisamente en la explotación de recursos energéticos.